Desde los tiempos antiguos, la música ha sido fundamental para la vida en este planeta. Sean todos bienvenidos. Welcome, ladies and gentlemen. Basta de pruebas. Ha llegado el momento de sentir el verdadero sonido. Tus pulsaciones se aceleran. Tus pulsaciones se aceleran. Las luces se encienden dejando todo su resplandor. Los tracks ya están preparados y listos para atacar todos tus sentidos. Es momento de que sientas por qué estamos vivos. Listo y preparado. Ya llegaron al máximo. Ya llegaron al máximo. El sonido ruge. Liberando niveles de adrenalina descomunales. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas. Wistat. Que comience el show. Que comience el show. La cueva. Buenas noches, aves nocturnas. Bienvenidos una vez más a su programa. La cueva. ¿Quién les habla? A.Q. Casil. Hoy disfrutaremos del episodio 11. Que como siempre, viene cargado de intensos beats. En esta noche de viernes. Empezamos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mezclando Gracias. 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 Si te acabas de conectar, estás escuchando La Cueva y mezclando Acucasil. This is a test. Gracias. 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 This is only a test. of the emergency quad-cine-based system. Not a test. To the emergency quad-cine-based system. This is a test. This is only a test. This is only a test. Este es solo un 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 test. Mezclando Acucasil Seu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es chargés ilegalmente esta canción. Gracias. No es chargés. No es chargés ilegalmente esta canción. No es chargés. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corre la voz, sube el volumen Estás en la cueva Voy tan enamorado de una negra preciosa Esa negra linda me tiene en los dos Voy tan enamorado de una negra preciosa Voy tan enamorado de una negra preciosa Este me pongo Voy tan enamorado de una negra preciosa Este me pongo Esa negra linda me tiene en los dos Esa negra linda Esa negra linda Esa negra linda me tiene en los dos Esa negra linda me tiene en los dos Esa negra la linda me tiene en los dos Oigan enamorados Oigan enamorados Planeta comanza Dice mi pongo Oigan enamorados De la negra Tomasa Dice mi pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene longa Dice mi pongo No descargues ilegalmente esta canción Dice mi pongo 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 Peneado un poquito, peneado suavecito Mezclando Acucasil Peneado un poquito, peneado suavecito 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 Peneado un poquito Peneado un poquito, peneado suavecito 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 Peneado un poquito, peneado Peneado un poquito, peneado suavecito 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. What you doing? No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. No, it ain't like me to take no change. Gracias por ver el video. 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 Y para cerrar este episodio, como siempre agradecemos a Polígono Cultural por permitirnos transmitir este programa a través de sus plataformas. Nos veremos el próximo viernes para activar tus sentidos con intensos beats. Chau aves nocturnas, esto fue La Cueva. 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 Chau aves nocturnas, esto fue La Cueva.